Música Hay tantos misterios en el mundo que tendríamos para hablar días y días de esto. Hoy les presentaremos uno muy controversial y que deja mucho en que pensar. Las modernas cámaras satelitales de Google Maps y Google Earth han dejado aterrados a miles de usuarios, puesto que en dichas imágenes se reveló el perturbador hallazgo que hizo un joven investigador en una desolada zona de la Antártida. ¿Qué fue lo que captaron estos dispositivos? Las imágenes revelaron la existencia de una especie de cueva en una de las regiones más inhóspitas del planeta. El joven investigador se atrevió a recorrer dicho lugar con ayuda de Google Maps y quedó en shock al captar una extraña cueva cuyo enigmático origen dejó desconcertado a más de uno en redes sociales. El joven investigador que hizo este hallazgo reveló que usó Google Maps para buscar pistas sobre una presunta construcción hallada en dicha zona inhóspita del planeta y se llevó una gran sorpresa puesto que los modernos dispositivos de Google captaron una extraña y enorme cueva que permanecía en una isla de la Antártida. ¿Qué es exactamente lo que halló? Google Maps y Google Earth son dos de las aplicaciones de navegación virtual más populares de los últimos años, debido a los asombrosos hallazgos que permiten hacer dichos dispositivos en varios puntos del planeta. Esta vez, un joven investigador estadounidense usó Google Maps para recorrer una de las zonas más inhóspitas de la Antártida y quedó impactado al descubrir una extraña y enorme cueva cuyo origen es totalmente desconocido. Hasta la fecha, no se sabe a ciencia cierta de qué es esta cueva, si fue hecha artificialmente o naturalmente, o siquiera qué función cumpliría. Se ha especulado mucho sobre este misterio, tanto como extraterrestres o una entrada a una base secreta de algún gobierno. Sea lo que sea, hasta el momento seguirá como un misterio. Sea lo que sea, hasta el momento seguirá como un misterio.